Estamos viendo episodios increíbles en la serie de Stan. En el último episodio de la serie, volvimos a ver las escenas perfectas. Manso se acercó a Dago Bassi, y le dijo que la madre de Axe no estaba muerta. Axe se sorprendió por lo que escuchó y el episodio se completó. En el nuevo episodio, Axe y Batuga perseguirán este hecho. Pero como dijo Alpagu Khan, uno no debe creerle a la gente de Sabar. Quizás Alpagu también haya preparado este plan. Manso liberó a Kersis X al aire como parte de su plan, y sabía que estos dos irían directamente a Axe y Batuga. Luego, al seguirlos, por supuesto, se enteró de su paradero. Al llegar a la escena, Batuga estalló en un ataque de celos. Aunque dijo que Axe no existía al principio, Axe apareció en su majestad. Batuga sospechaba de esto. Sin embargo, Manso dijo, si no me hubieras noqueado ese día, le habría dicho la verdad a Axe. ¿Crees que la madre de Axe, que es la hija de Ebren Alp, está viva? Estamos esperando sus comentarios. También hubo un acercamiento entre Tutkun y Temur en el último episodio. Temur todavía está enojado con Tutkun. La razón de esto fue hacerse cargo del Jokkanate haciendo un niño de calla con el plan de Solpan. Temur, quien experimentó una gran tristeza después de escuchar esto de la boca de Saltuk, lo olvidará y perdonará a Tutkun con el paso de los días. Hay un valiente en el Ski Palace. Este nombre es, por supuesto, Gunseli. Gunseli Hatun siempre la protegió y la apoyó, incluso mientras fingía no hablar Batuga. Pronto dará sus frutos. Porque Calla lo puso muy triste. Cuando supo que Calla quería tomar a Axe como su esposa, Gunseli quedó oficialmente devastado. Vimos que Gunseli fue el nombre que dejó estos mensajes en el trono de Alpagu. En el camino desde el palacio, Krzisek se encontró cara a cara con Gunseli. Ambos estaban tristes. Pero Krzisek está seguro de que se salvará y Gunseli seguirá sirviendo a Batuga. ¿Crees que se entenderá que Gunseli es un traidor? Puedes compartir tus comentarios con nosotros. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Puedes llegar al canal oficial de la serie desde la sección de cartas y explicaciones. Si te gusta mi video, no olvides presionar el botón me gusta, deja tu comentario en la sección de comentarios y suscríbete a mi canal para ver más videos. Nos vemos en próximos videos. Adiós.